El aborto, parto prematuro o que el recién nacido sufre el contagio del virus de chikungunya son algunas de las complicaciones que se pueden presentar en las embarazadas al ser infectadas por el mosco señaló Fabio Silagua Silva, jefe del departamento de epidemiología La mujer embarazada debe protegerse todavía mucho más que uno mismo por los riesgos que ella conlleva Uno de ellos es que si le pica el mosco en el embarazo puede tener dos situaciones Una, aborto, dos, parto prematuro y tres, que cuando nazca el niño este sufre del cuadro de chikungunya El funcionario informó que dentro de los 1.311 casos de chikungunya y 1.104 de dengue que existen en Michoacán Se sabe que es mínimo el número de contagios en mujeres en periodo de gestación pero se deben tomar las medidas necesarias para la prevención Para Coasar TV, César Hernández Michoacán ocupa el primer lugar nacional en consumo de alcohol derivado de los trastornos por ansiedad y afecto El consumo de sustancias adictivas va en aumento advirtió la jefa del departamento de salud mental y adicciones María de los Ángeles Lelo de la Rea Michoacán, ubicado en la región centro-occidente comparte con otros estados aledaños el segundo lugar nacional en trastornos por ansiedad afecto y consumo de sustancias pero desafortunadamente el primer lugar nacional en consumo de alcohol Esto es muy grave Manifestó que en la mujer los trastornos de afecto y ansiedad son los prevalentes y en los hombres los relacionados al consumo de sustancias según una encuesta nacional Con información de César Hernández, informa Coasar TV En Morelia, a partir de este miércoles, las unidades médicas con el mastógrafo se trasladarán a las tenencias y comunidades de la capital para hacer llegar exámenes contra el cáncer de mama a los sectores más vulnerables La presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo de Martínez destacó que el objetivo es llegar a más mujeres principalmente en las zonas de la periferia de la ciudad y así continuar previniendo esta enfermedad que año con año cobra la vida de cientos de mujeres Paola Delgadillo hizo la invitación a todas aquellas mujeres de entre 40 y 69 años de edad que acudan a realizarse este estudio ya que la detección temprana es fundamental para evitar complicaciones mayores Con información de redacción, informa Coasar TV Sin temor a la reforma educativa y al descuento que se aplicaría a los profesores que suspendieran clase seguirá la lucha de la CENTE tomando las acciones necesarias afirmó el líder sindical, Juan José Ortega Madrigal No le tememos a la aplicación de la reforma es más grave todavía el emplazamiento a que nos pueden despedir que a que nos puedan descontar un día creemos que no tendrán las condiciones de ello El dirigente señaló que si no hay un diálogo formal con las autoridades todas estas medidas se comenzarán a sentir el miércoles 14 de octubre en las calles de la capital Para Coasar TV, César Hernández Alumnos de secundaria firman compromiso a favor de la lucha en contra de la violencia escolar que rebasa en algunas ocasiones a la autoridad de los planteles educativos dijo la coordinadora del programa antiviolencia, Goretti Rodríguez Nos dimos cuenta de una situación que se presentó un chico que lo estaban asfixiando del cuello entonces ya vino una compañera a apoyarse con nosotras para que pudiéramos auxiliar al compañero Con la implementación de estas actividades los jóvenes se sienten comprometidos con sus compañeros para ayudar a eliminar estas malas prácticas crea en ellos una conciencia de respeto y de integración Para Coasar TV, César Hernández En Quiroga, Michoacán los habitantes de este municipio podrán gozar de la remodelada Casa de la Cultura que estuvo cerrada por la pasada administración y fue remozada por órdenes del presidente municipal Melchor Vargas Villicaña El edil exhortó a los quirogenses a respetar las instalaciones ya que es un patrimonio de suma importancia para la ciudad Autoridades municipales e integrantes del cabildo recorrieron las instalaciones guiados por el director de la Casa de la Cultura César Mesa Con información de redacción, informa Coasar TV En Uruapan, el Museo Fray Juan de San Miguel abrirá sus puertas al público el próximo sábado 24 de octubre Su primera actividad será presentar una fiesta purépecha con expresiones dancísticas, artísticas, artesanales y exposiciones pictóricas y fotográficas así como talleres demostrativos de elaboración de la diversidad artesanal de la región y las manos mágicas de nuestros artistas De acuerdo al programa previo, serán dos días de intensas actividades sábado 24 y domingo 25 de octubre Con información de redacción, informa Coasar TV Coasar TV, las noticias de Michoacán